Estamos con el alcalde de Valencia, el hombre moderno, usted ha institucionalizado el carnaval aquí para que la gente de Valencia disfrute y goce. Felicitaciones alcalde. Muchas gracias, bienvenido a mi querido Cantón Valencia, me llena de satisfacción contar con su presencia. Usted sabe que su presencia mayor real sea nuestro querido Cantón Valencia. Y a la vez lo que usted manifestó, sí, primera vez que hemos realizado el carnaval 2020 y nunca se había realizado. Y fue una acogida muy positiva, tanto para propios y extraños, porque verdaderamente nosotros, nuestro querido Cantón Valencia, nos visitaron de todos los sectores y lo acogimos de buena, como Valencia se ha caracterizado por ser cálida y hospitalaria. Y si saben ustedes quién es este señor que está aquí, vean, vestido sencillo, humilde, no parece ser lo que es. Es el alcalde de Valencia, el hombre más poderoso de aquí, el más fuerte, el primer prisionero municipal. Como siempre lo he dicho, Tilín, yo no me considero un alcalde, sino el administrador de los recursos de nuestro cantón, tanto de zona urbana y rural, que nosotros en sí tenemos los pies puestos en la tierra y a la vez, nosotros el compromiso que tenemos es para mejorar la calidad de vida del ciudadano valenciano. ¿Cuáles son sus proyectos políticos? ¿Cuáles son los primeros proyectos políticos que están haciendo aquí ustedes ahora en este cantón? Dentro de todo esto, nosotros, el proyecto político en sí es tener casa propia, porque Valencia no dota de municipio. Valencia, estamos en un municipio de mi lado, también en Valencia no tenemos alcantarillado, no está funcionando el alcantarillado, estamos con el proyecto del plan maestro de agua potable para nuestro querido cantón Valencia, para adoptar a la zona urbana y a las parroquias urbanas, como es la Unión Nueva Unión, y también estamos con proyectos de legalización de tierras, porque Valencia el 60% no tiene escritura, Tilín, Tilín. ¿No tienen? No tienen, entonces, dentro de todo esto, ese es un compromiso que tenemos el gobierno municipal del cantón Valencia, junto a mis compañeros concejales, de trabajar, salir adelante, por el bienestar de nuestros ciudadanos. También ahí, ustedes saben, estamos por construir un puente sobre el río San Pablo, que es el puente, es un sueño en el lado de los muchos sectores que conectan más de 15 sectores rurales, que usted sabe que un puente más construido, un puente bien construido y para el beneficio de la ciudadanía, es un abismo menos. Entonces, es un puente de 135 metros, junto a la prefectura provincial, al consejo provincial, como es el señor prefecto Yoniterán, vamos a realizar y hacer una realidad. Oye, y bueno, ¿y cómo está la fiesta de carnaval aquí? Nosotros, principalmente, los carnavales, hemos acogido a propios y extraños de nuestro querido cantón Valencia, lo hemos hecho de la mejor manera, muchos visitantes han venido, ayer incluso tuvimos la presencia de Jesse Uribe. ¿De quién? Jesse Uribe. ¿Quién es Jesse Uribe? Es un cantante de despecho. Yo también estoy aquí, para mí no me nombra. Claro. Yo también estoy aquí. Hoy tenemos esa grata presencia. Aquí también estamos aquí con el alcalde. 24. ¿Tu nombre es alcalde? Celso Guillermo Fuertes. El pan es fuerte. Sí. Es fuerte en la política y es chévere. Muchas gracias. Que ha ganado. Yo me he dado cuenta que ser candidato político y hacer alcalde es duro. Es duro llegar a estar donde usted está ahorita. Sí, es mucha responsabilidad porque verdaderamente nosotros tenemos, tenemos un cantón de 980 kilómetros cuadrados. Es un cantón extensamente el segundo cantón más grande de la provincia de Los Ríos. Entonces, pero nosotros el 70% es rural. Entonces, nosotros la dinamización de la economía del cantón Valencia es agrícola. Entonces, Valencia gota de cacao, de lo que es banano. Entonces, eso dinamiza la economía. Oye, a mí me han dicho que aquí no hay pobreza. Aquí todo el mundo tiene trabajo. Sí, gracias a Dios porque es netamente agrícola. Entonces, sí hay las oportunidades de trabajo. Pero usted sabe que dentro de todo esto es porque Valencia es automáticamente dinamizado por la vida. Claro, y también se ve la mano del municipio aquí porque sus calles están limpias, bonitas, ordenadas. Felicitaciones alcalde y me sorprende que ese año... Ahí no dijeron el alcalde, aquí va a haber fiesta todos los años, va a haber fiesta en el carnaval. Sí, ese es el compromiso que hoy en día junto a la administración. Hemos comenzado este año 2020 y vamos a seguir mientras estemos en la administración con los tres años restantes en seguir realizando estos eventos que fue de muy buena acogida de nuestros ciudadanos Valencia. Y tenemos que irnos a la reelección también. Hay que trabajar. Trabajando bien se gana la reelección. Principalmente hay que trabajar y ahí vamos pensando en una reelección. Pero por el momento tenemos un compromiso de velar por el bienestar del ciudadano Valencia. Muchas gracias alcalde, un saludo para... Muchas gracias, gracias. Bienvenido siempre. Y usted sabe las puertas abiertas donde querido Cantón Valencia. Agradecerle a todas las personas que se dieron cita en este carnaval para disfrutar de Jesse Uribe y de todos los artistas que presentamos. Y también invitarlos a que sigan a seguir y que vengan a seguir compartiendo. 24, 25 de febrero tenemos en diferentes sectores como es Chipe. ¿Qué hay en 25 de febrero? En 25 seguimos con los carnavales. ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿En 4 de febrero? Sí, hay diferentes artistas y orquestas en diferentes sectores como es el Chipe. Díganle a la gente para que vayan, porque es el Pizarro Azul. En Penisola, Penisola, Vergel, La Cadena, Costa Azul y Bimbe del Cuachi. Son lugares donde nosotros tenemos muy buenos eventos y esperamos contar con la presencia de la ciudadanía y que se necesita para que compartan. Esos son ubicados en el sector rural para que en sí nosotros siempre en la administración estamos comprometidos, tanto solo, no, ni rural, porque nosotros todos somos... Habla bonito el alcalde, ¿eh? Habla bonito el alcalde, ¿eh? Alcalde, muchas gracias. Muchas gracias. Amén. Usted cada rato se va yendo para acá. Véngase para acá para darle un abrazo. Se va yendo para aquí. ¿Qué nunca ha tenido un negro al otro? No. Yo también soy negrito. No, usted es un negrito, pero fino. Yo soy un negrito grueso. Muchas gracias, que Dios me lo bendiga siempre, ¿no? Gracias, mi pana. Que Dios me lo bendiga a usted y en todos sus proyectos que tenga que lo cuide. No, mi proyecto es que la gente sea feliz cuando uno habla, que le llegue lo que uno habla a la gente. Sacarle una sonrisa, una sonrisa a la gente. Ese es mi proyecto de vida. Y Dios lo bendiga, señor. Muchas gracias, porque usted eso, esas bendiciones a mi persona es para mejorar. ¿Sabes que el tiempo me tiene que parar? ¿Sabes que una hora estoy aquí parada? Sí, lo que pasa es que tuve muy inconveniente en el sector rural, que llovió muy fuerte. Entonces, usted sabe que siempre el primer personero municipal y el compromiso que tenemos, tenemos que recurrir al sector para poder ver y palpar y poder en sí dar solución al inconveniente. Sí, sí, no con todo su esposa. Y si vale la pena, ya lo hemos operado y nos satisface que nos haya dado esta entrevista, alcalde. Muchas gracias. Siempre la apertura y esperamos que no sea la última vez, esperamos verlo más seguido para que venga a compartir los deliciosos platos. Oye, cancianos, le voy a poner lo siguiente. Verá, yo soy youtuber, influencia. ¿Sabes que la juventud a veces estudia, estudia, estudia y sale de la universidad y no tiene trabajo? Nosotros somos youtubers, nosotros estamos cambiando talleres, tres días talleres, para que los jóvenes se hagan youtubers. Ya no es que tengan que darle trabajo en el municipio, sino que ya salgan a emprender su propia empresa, su propio trabajo, a hacerse youtubers para que se ganen plata. Sería muy bueno. Entonces, vamos a hacer un taller. Es muy positivo que tenga ese proyecto, que tenga para que cambie en Valencia y poder no conversar más. Ya, ya. La mente. Ya pasa.